Ni a hacer algunas imágenes dejaron entrar a la prensa. Adentro, la Junta Directiva analizaba a los 20 candidatos a un cargo muy atractivo, porque maneja un presupuesto de 51 mil millones de pesos anuales y una nómina de 254 empleados. Después de muchas discusiones, no lograron ponerse de acuerdo sobre si la mayoría era simple o calificada, y la elección del nuevo director de Corantioquia quedó aplazada. Son conceptos de mayorías. ¿Qué configura la mayoría? En un momento hubo una votación, pero no estamos seguros de a dónde llegamos con esa votación, y más allá de eso, lo que queremos es que haya un consenso. Hubo una primera votación que habría dejado a Alejandro González de la línea del gobernador Fajardo con siete votos, y a Luis Alfonso Escobar, que quiere su reelección, y es del grupo del senador Eugenio Prieto con seis. Y ahí se levantó la sesión. Ahora vienen las consultas de los 13 integrantes de la Junta Directiva para saber qué rumbo tomar. El gobernador ha pedido transparencia y rigor, pero los intereses políticos y económicos son muchos.